Chico si gano me siguen eh, si me matan pues dejen de seguirme No, no, no me siguen más que no me siguen Ok, pinche muñeca fea horrible, ahí está Aquí Ya me voy parando antes de que deje de cantar chicos Porque cuando deja de cantar y me siguen Voy a morir Aquí, aquí Voy a morir Habías ido otra vez más Adrián en la bici Ah, pues no me dijeron nada Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ahora me tendrán que seguir Hasta la próxima